¡Hola! ¡Buenos días! Vean con quién estoy ahorita Mi hermano Con Lauris ¿Qué? ¿Estás dulce, papi? Dame dulce, Daniel ¡Laura! ¡Hola! Una vez que venimos de viaje Vamos a... ¿Dónde? ¿Tombstone? A Tombstone, Arizona Y luego creo que también a Bisbee Que es como un pueblo, una ciudad minera Y venimos todos, todos, todos Yo venía manejando Por eso no les había grabado Y aquí está Justin ¡Hola, papi! ¡Hola! Es que ya es el 4 de julio Bueno, no es ahorita Pero ya va a ser 4 de julio ¡Niños! ¡Saluden! ¡Hola! Mi hermano Laura y la baby Sofía ¡Hola, hola! Mira aquí andamos todos Mi hermana Y mi bebé Y la baby Mi bebé ¡Mi bebé! ¡Oh, ahí está! Tiene calorcito ¡Vean los bands que trae! Tienen los bands que trae Tienen los bands que traen Y se vean como sneakers ¡Sneakers! ¡Sneakers! ¡Mira, mira! ¡Los quiere agarrar! ¡Mira! ¡Gatosa! ¡Mira! ¡Mira! Llegamos aquí a Bisbee, Arizona ¡Sneakers! ¡Sí! ¡Mira! ¡Suna! ¡Es una mujer muy divertida! ¡Es una pueblia! ¡Es una pueblia! Ahorita vamos a ir a A ver qué cosas vemos por aquí Vamos a ir a comer algo ¡Oh, Gail es un bebé! ¡Gail es un bebé! ¡Mira! ¡Ah, baby! Hola, China La churros también viene de Raite ¿Verdad churros? Con la Sofía Tenimos una helerita todos Allá atrás un grupito Y acá enfrente otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El limestone queda como a veinte minutos de aquí. ¿Te gusta aquí? Sí, es genial. Vamos a ir aquí. Mira la ponte. Vamos a ir aquí. Llegamos aquí por una nieve. Muy buena. Es de lima. Como el limón. Muy buena. No, no. No, no. No, no. Una de café. Iguales. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo? Sí, tenemos que comer algo primero ¿Vale? Mi mamá ya tiene aquí un durazno Pero vamos a comer enchiladas Ya estamos aquí afuera listos para aprender Nuestros cohetes Yo tengo uno rosa ¿Qué color tienes, Kael? Verde Ok, hold it You are in Hey Bye I can trust you You open me up to making everything like new But it's still just the same or shit just without you So good for nothing, don't make the assumption that I only want it to be amused Now the thought of talking to you has as much appeal as it used up to shoot Okay, cool Okay, cool Okay, cool Okay, cool Yo ya me metí y ya se quedaron allá afuera todavía haciendo los cuentos Ay, pero nos pasamos muy bien el día de hoy Ya es tardecito, son las 10 de la noche Bueno, para nosotros ya es tarde, para Gael más que nada Ay, estoy bien cansada, me duelen las nalgas de estar sentada en el carro Porque eran 4 horas, no, 3 horas y media más o menos de camino para donde fuimos ¡Buenos días! Llega la celebración del 4 de julio Ya sé que ya nos fuimos de vagos A Tombstone y a... ¿cómo se llama el otro? Bisbee Con mi familia y así Pero creo que hoy como es domingo y mañana no trabajamos Bueno, no trabaja Justin Están en la alberca ya Va a venir mi familia ahorita más al ratito Pero Gael ya no aguantaba y por eso se metió a la alberca Baila, baila Está caliente acá afuera Oigan, adivinen qué Ahorita voy a grabar un video porque me nominaron Para hacer un Ice Bucket Challenge Para apoyar a la abuelita de Katie Angel Por si no la conocen Voy a dejar el link de su canal aquí abajito Pero aquí ya tengo mi cubeta de agua y le voy a echar hielos Tengo milos ¡Oh my God! Malito No Ok, ya estoy lista Estoy lista Vean, ya hice el Challenge de... El Ice Bucket ¿Estuvo chistoso Gael? ¿Sí? Justin me ayudó Él fue el que me lo echó Y le echó un chorro de hielo más De lo que ya... Según yo ya tenía, ¿no? Estaba tratando de hacer solamente el agua más helada Y terminó siendo como puro hielo Casi, casi Pero se sintió rico porque está haciendo un calor ahora afuera Ahora, según yo iba a ir a la tienda para ir a comprar algunas cosas que necesitaba para la comida Pero voy a esperar a que me seque Me acababa de poner esta ropa también Llegó mi hermano aquí Las babies y Laura Ay, si lo pones a él en el sol Vamos para adentro Pero es que ya lleva mucho tiempo acá afuera Saluda Saluda a Toñito Saluda a Meni Saluda a Meni Tú allá Ay, si Tú allá Saluda, papá, tú no saludas ¿Qué? ¿Qué? Es a propósito, ¿verdad? Te la estás cobrando ¿Qué fue eso? Ay, 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 qué difícil Acaban de llegar ¡Uf! Mi papá Mi hermana Allá está, acaba de salir No sé si se ha matado Se excedió en la alberquita ¡Wow! ¿La echaste? ¿La echó? ¡Sí! ¡Wow! ¡Bien! ¡Bien! ¡Airball! ¡Bien! 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 Y ellos, miren, están grabando un vlog con la GoPro. ¡Oh, ya casi! ¿Listos para comer, family? ¡Yay! ¡Yay! Hicimos unos deliciosos... ¡Yay! ¡Qué coleto, el bie! Los deliciosos hot dogs. Vean cómo ando yo ahorita, ¿eh? ¡Mira, listos! Con toalla en la cabeza y todo. Es que nos salimos de la alberca y me metí a bañarme luego. Bueno, todos nos metí. Ahorita, más tarde, vamos a atrever los cuetes. ¿Están listos para atrever los cuetes? Oye, ¿cuándo te traen? Mañana, pero... Mañana van a... Ya por Gael y todo. Agarra el cuente. ¡Oh, qué! ¡Qué guapa! ¡Hace para acá, Gael! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¡Woo! ¡Wow! ¡That's it! ¡Woohoo! ¡Es actually way better than the one yesterday! ¡Qué guapa! ¡Hola, Karim! ¡Jajajaja! A ver... A ver, ¿tú me grabas a mí y a ti o qué? ¡Jajajaja! ¡Para el Snapchat, diga! ¡Hola, Karim! ¡Hola, Karim! ¡Hola, Karim! ¡Vean esta foto! ¡Qué guapas! ¡Yo no sé nada! ¡Yo estoy cocinarme a Cacuar! ¡Oh, Dios mío! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Frágajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Jajaja! ¡Aaah!